San Juan de Dios, San Juan de Dios, nos está llamando, escucha tu voz. San Juan de Dios, San Juan de Dios, nos está llamando, escucha tu voz. Una casa para el niño y para su salud. No puede cerrarse, queremos tu ayuda y de todo el Perú. Ahorita tenemos a 45 niños que están hospitalizados, y esto es muy variable por lo que ingresan y salen, y los tratamientos que son unos largos, otros son cortos, y de acuerdo a esa necesidad los hospitalizamos. A veces en enero, febrero, está lleno la clínica, la sala de hospitalización que es más de 80, 120 niños. Pero no siempre es eso, y es por temporadas, dado el volumen y la cantidad de pacientes que vienen a recibir su tratamiento. Hay muchísimas patologías aquí, la mayoría tenemos con ulceración de cadera, con piebot, con problemas de columna, de quemaduras, invitar a todas las familias del Perú que tienen estos casos, que la niña les puede resolver, que lo traigan para nosotros poderles ayudar lo más antes posible, porque hay muchos casos que llegan ya, que tienen avanzada edad, y es difícil de resolverlos. Yo les invito a que la Clínica San Juan de Dios está dispuesta a ayudarles, y que nos ayuden también en esta campaña que estamos, por iniciativa de nuestro señor presidente, haciendo la Teletón, que colaboren desde lo que tienen. Y que nosotros, con mucho cariño, vamos a devolver también niños sanos, con mejores oportunidades, y a las familias también verles feliz, que hable, que camine los niños que antes no tenían esa posibilidad. Todo lo que venga es bienvenido, dado a nuestra necesidad que tenemos ahorita, yo no puedo poner metas, yo creo que el hecho ya de colaborar, de unirnos y solidarizarnos y compartir con los que menos tienen, creo que es bastante, ¿no? Entonces yo les invito a que todos colaboremos, yo creo que no solamente con dinero, sino también visitándonos a los niños, porque hay muchos niñitos que papá, mamá no lo tienen aquí, pero yo creo que el hecho de venir a visitarlos, les alegra, les ayuda en su tratamiento también, ¿no? Ella nació prematura, de seis meses y medio, entonces tuvo un problema, una lesión en el área motora. Bueno, tuvo también un momento en que no recibió oxígeno en las primeras horas, o sea, un poco de eso, de hipóxido. Y luego ya cuando se fue manifestando, salió con los meses. Ella recibió terapias, y cuando me necesitaba operación, pasó para acá a la clínica San Juan de Dios, y desde ese tiempo, ella ya recibió entre las terapias. Sí, está mejorando, ella recibió su terapia de lenguaje, para que la terapia, y de eso le dieron alta. Lo que le falta es que pueda caminar sola, que sea independiente. Claro, invito a todo el público que apoyen el 21 de diciembre, ayudándonos a nosotros, y les agradezco con todo corazón. Chao.